Estoy encerrada en una caja con 100 botones con mis perritos bebés Dale, Mariana, presiona Allá va, que Topocho quiere salir volando Va a presionar Tostum Perrarina Perrarina, pero ya ellos comieron Las perrarinas son croquetas o comida para perros Ay, no pueden entender Ay, me va a caer encima No, Mariana, aquí no te va a caer encima Mira, muéstralas Topocho, ven, mira Mira, se desespera Mira ¿Ya cómo pone desesperado? No, no, mira Míralo, es muy lambucio Lambucio igual quiere comerse todo Como yo Mira, se está comiendo el Tostum No, déjalo Ya se comió el suyo, mire Deja comer a tu hermanito, ¿por qué te quiere comer todo? Tú ya estás empapando Pues listo, ya comieron Pero no has comido tú Creíste que iba a ser tan fácil Tienes que comer No Como comida para perros vas a comer Vácalas La cosa que toque también te va a tocar a ti Eso es rico Ay, bueno, voy a probar uno Sé que son como crujientes A ver, aquí está una Momento Si Mariana se come eso ¿Me prometen ustedes que es también un pedido que le van a dar like? ¿Lo prometen? Ok Entonces Mariana, cómete todo eso Pero antes En mi canal Mis perritos bebés decidieron mi día Y decidieron que comía y todo Entonces vayan a ver todo lo que hice en ese video Link en la descripción Uno, dos, tres Lo hizo ¿A qué sabe? Traga, 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 traga Describe el sabor Como huele Sabe como huele O sea, exactamente igual ¿No sabe a pollo, ni a caldo, ni nada? No, sabe a como harina Qué raro No me gustó Toma Es el turno de Topochito Pelotas de colores Ahí viene la lluvia de pelotas de colores Cuidado, Tomecito Ay, la razón era muy duro Pero muy duro Mariana es para que jueguen, mira Uy, papá, no hubiésemos la cabeza Mira Está jugando Eso Uy, sí les gusta Guárdale uno a su hermanito Plátano Lo malo es que son más grandes que ellos Mira, mira, mira Tíraselo Mariana para que lo busquen Mira, mira Mira Bueno, voy a funcionar Huesos Cuidado Cuidado Ay, son muy lindos Alumbra Cuidado 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 Mira Suena Mariana Escucha Uy, está muy lindo A ver Uy, ya no me gustó mucho este huequito A mí me gustaría ser un perro Porque solo tienes que comer Dormir Y te cuidan Ya eres un perro No eres amigo El perro más peo del mundo Sí Voy Mira, agarró el huesito Se lo llevó Ay, yo jodeme Bye Lindo gatito Lindo gatito Ahora Comprobaremos el mito ¿Será que los perros y los gatos se llevan mal en verdad? Pero no sé Vamos a ver Si se pían juntos no hay problema Pero si se conoce tal vez A ver ese lindo gatito Mira lo tan lindo Lindo gatito Uy, su gatito Hola Hola Ay Pero les tienen miedo a los perritos Ay, es un bebé Está muy peligroso Ok, aquí analizamos Los perritos están conociendo a un gato Por primera vez en sus vidas Y no le prestan atención ¿Se acuerda mucho? Pero el gato veo que le cayó bien, ¿no? Sí El gato parece que no hizo nada Dijo Son chiquitos No representan amenaza para mí ¿Y si tenemos un gato? No, Mariana No más animales en esta casa Presiona otro botón Lo voy a presionar del gatito Presiona gatito Ropita para perro Uy Dame a mi gato Se llama Groki No se llama Groki Ni siquiera es tuyo Claro que es mío No Yo lo adopté Mariana, ropita de perro Ay, sí, su ropita Mariana, tienes que vestirlos Pero es que está muy chiquito Mira, trae esto Oh ¿A quién no hay? No son las únicas prendas de la tienda de último modelo Oh my God La última colección de otoño Me gusta esto Para que mis morochos estén vestiditos iguales Y mira este, Mariana Aunque se le cabe a un bebé, no panda, no perro Sí, un bebé que puede salir en nueve meses Miren a estos pochitos Esta vestidita de militar Los mató Se murió Antes de que Mariana siga presionando botones con nuestros perritos bebés Quiero recordarles que mañana mismo termina el sorteo de 8TV Es tu última oportunidad para participar y ganarte 2000 dólares en efectivo Y dos iPhone 13 Pro Mañana anunciaremos a los ganadores Y solo tienes que seguir los siguientes pasos Paso número uno Suscribirte al canal de 8TV Y activar la campanita de notificaciones Número dos Seguir todas las redes sociales de 8TV Que las dejo allá abajo en la descripción Paso número tres Comentar este post que dejé en el Instagram de 8TV Con el hashtag Sorteo8TV Mientras más comentes, más oportunidades tienes de ganar Y por último Enviarme Captur a mi cuenta de Instagram Arroba me dicen yolo De que cumpliste con todos los pasos anteriores Yo voy a estar revisando para confirmar de que cumpliste con los pasos Y que eres el ganador del sorteo Recuerden todos los links Los dejo allá abajo en la descripción Sigue los pasos Y podrás ser el ganador Y continuamos acá Le queda grandísimo Mi vida No había nada más para su hijo Mírenlo Mírenle, le queda grandísimo A este sí es verdad que no le queda nada Vamos a ponértelo así Pónselo Uy, pero me veo bien un fachillito Ponle el de Mario Aquí tenemos a Mario y Luigi Mírenlo Mírenlo Diseños Mira que es fachero igual que su padre Uy, uy, uy O que es un tío que usa una bufanda de gato Que me hablas que tío te siente Sí, este no sé si es un gato o es un loro Es rarísimo Es impresionante Suscríbete al canal si quieres un gatito así Tan inteligente Un gato loro Ok, Luigi va a presionar el próximo botón ¿Venga? Me quito Popó de perro No 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 Eso era lo que yo quería Mariana, te va a caer un kilo de popó de perro No, 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 no 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 Qué asco Ahí va, ahí va, Margarita No, no se pase, no se pase Y esto es popó de frío No, me la ves fe Mis hijos no hacen tan ganas tampoco No, ese es de Krillin De Krillin y de Rocky Se ve feo, pero ¿qué es? Porque no huele a popó No sé, pruébalo a ver Pero no huele a nada Tienes que comerlo No me muero Que coma, popó No me digas que es un popó envuelto en chocolate No sabíamos ¿Cómo supiste? Tenía una buena broma Y después Hepatitis Ese es el de Baco Mariana, qué asco Acabas de comer popó en frente de todo el mundo Hasta Mariana come popó ¿Qué tal sabe? Nereces Chocolate Como con cartón Por chino Sí, es con papel higiénico ¡Mátala! No, miren que es usado Ya se están quedando dormidos los perritos Tengo mucho tiempo aquí Están explotando a mis bebés Pueden escapar Pero solo los perritos Tú no Dale acá No, pásalo mis hijos Pásalo Yo les doy la malnutrición Están mis miguitos No, no me gustaría petar Adiós Adiós ¡No! 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 Gracias.